Y viendo de al cielo un rayo de luz, le he visto más tarde, con la alegría. Desde los 5 años de edad, asegura cantar y tocar con su guitarra en restaurantes y camiones urbanos. Es originario de la Perla del Mayo, se trata de Abdón Cantú Cota. A sus 70 años de edad, aún continúa deleitando con sus melodías a las personas a cambio de unas monedas. Señaló que ha compuesto varios corridos, entre ellos a personajes de la política. Señaló que diariamente sale de su casa desde las 7 de la mañana y culmina a las 3 de la tarde. Lo que recauda, le permite subsistir y sacar adelante a su familia. Todo empezó cuando tus ojos me miraron, el viejo control y la razón de mi existir. Con información de Manuel Salas, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.